La conductora de televisión Galilea Montijo rechazó que planee salir de la emisión matutina hoy para dedicarse a la venta de una pastilla milagro. En declaraciones a la prensa, la también actriz sostuvo que no dejará la emisión ni mucho menos su compañera y amiga Andrea Legarreta. Ya son tantos los rumores que hay que tener cuidado con lo que venden y lo que se dice. Puedo decir que todo es mentira. Hoy es un programa que me ha permitido desarrollarme como madre y empresaria y le guardo mucho cariño, afirmó Montijo, quien también este jueves cedió espacio para presentar su nuevo proyecto de moda, que estará disponible a partir de noviembre. Comentó que toda la venta será a través de una tienda virtual y por mayoreo y menudeo. Será ropa muy de moda y con precios accesibles porque la pretensión es que llegue a todas partes, incluyendo a los tianguis. Es moda pensada en todas las mujeres, detalló emocionada la conductora por la etapa que emprende, una extensión de lo que ha venido haciendo con la marca Latin Gal de la que solo es embajadora. Pero ante su pasión por la moda ha decidido que dentro de esa misma marca se introduzca Latin Gal by Galilea. Ambas, remarcó, estarán disponibles por internet y con precios accesibles. Siempre me ha llamado la atención este rubro pero hasta ahora cedió, dijo Galilea, quien agregó que por ahora solo serán piezas de mujer, pues empieza en ese terreno, y que posteriormente incursionaría en el terreno masculino. ¡Gracias!